Hola y bienvenidos al resumen militar del conflicto en Ucrania al 1 de octubre del 2024. Les quiero recordar que en este canal solo nos dedicamos a analizar los diferentes mapas del conflicto en Ucrania. Les dejo otros mapas en la descripción del canal para que los analicen por ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. No creen ni si creen mi palabra y siempre comprueben toda la información. En las últimas 24 horas por el conflicto de Ucrania, la fortaleza que parecía inexpugnable, la fortaleza de Buledar ha caído en una única maniobra rusa que desarticuló, desbarató a toda la defensa ucraniana. El pánico cundió y para el día de hoy se ha confirmado que en 8 horas máximo las tropas rusas tomaron toda la ciudad después de haber entrado por diferentes flancos de la ciudad. Algunos avances rusos en la zona de Prokops al sur y en la zona del norte, que como tal el día de hoy pues la atención está centrada en la zona de Buledar y qué ha pasado en las últimas 24 horas que ha sido algo sorprendente como mínimo, que no habíamos visto pues hace bastante tiempo. Vámonos al mapa del canal que como saben lo tienen los miembros de Patreon, link en la descripción para las personas que quieren acceder al mapa del canal. En la zona de Gerson vamos a comentar algunas cosas bastante importantes. En la zona de Gerson, en la zona del sur, la inteligencia rusa detectó un movimiento bastante peculiar de las unidades ucranianas en este poblado, que pues estas unidades ucranianas estaban reuniéndose, al parecer estaban llevando a cabo unas reuniones en esta zona. Había equipamiento militar y había pues personal militar ucraniano que se estaba reuniendo en este edificio y fue atacado por un misil Iskander de forma directa en ese edificio. Que pueden ver que el edificio pues toda la parte del oeste voló por completo y los coches, o sea los carros también volaron por la fragmentación del edificio. Lo cual, algunos comentaban que era una reunión de altos mandos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, no podemos confirmarlo, pero que tengan presente que ha ocurrido ese evento. Estaremos al pendiente si en los siguientes días, como saben, o semanas salen obituarios de oficiales ucranianos o a lo mejor no, a lo mejor eran mercenarios o quién sabe lo que estaba pasando en esta reunión bastante peculiar. En la zona de Zaporilla, en Malaya, Lovnaya, en la parte del sur, la Fuerza Aérea Rusa ha comenzado a bombardear toda la zona del sur, toda la zona de la prisión del sur. Ha comenzado a ser bombardeada de forma bastante concentrada por parte de la Fuerza Aérea Rusa, los cuales han comenzado especialmente a poner énfasis en estas carreteras del sur, como pueden ver aquí durante la noche, y sobre todo en la zona industrial, los cuales estaban atacando pues algunas posiciones ucranianas que habían sido creadas en estas líneas exteriores y también, como pueden ver, justo en la parte interior de este recinto fortificado. Algunas bombas de 500 kilogramos justo dentro de esos barracones que, como digo, pues están, como pueden ver, reforzados por un perímetro exterior y los rusos optaron por volarlo por completo, lo cual algunos presentan de que la ofensiva contra la zona de Zaporilla podría comenzar, porque ya tenemos evidencia de que las tropas rusas están comenzando a ablandar las posiciones ucranianas en diferentes zonas de la zona de Zaporilla. En Malatokmaca, como pueden ver, Malatokmaca, en esa zona, pues estamos viendo ya unos ciertos ataques en concentración por parte de la artillería y la aviación rusa en los siguientes días, por lo cual veremos qué presenta esta situación, porque como caiga Malatokmaca, desde esa zona las tropas rusas pueden comenzar a aglomerar tropas para atacar la ciudad principal de Orhiv, que como sabemos fue el punto principal de despliegue y agrupe de las Fuerzas Armadas de Ucrania para la ofensiva en 2023. Y llegamos a la zona sur del frente de Donetsk. La ciudad de Buledar, el día de ayer se reportó que no quedaba suficiente agua, no quedaba suficiente comida y no quedaba suficiente munición para mantener la ciudad. Las tropas rusas habían puesto dos ultimátums en los últimos dos días a las tropas ucranianas dentro de la ciudad para que rindieran la ciudad. Y las tropas rusas también habían confirmado que en los flancos, tanto en el oeste, en el sur y en el este, en el oeste, este y sur principalmente, y también en la parte del noreste, en la zona de acá, habían aglomerado la cantidad suficiente de tropas como para acercar por completo a la ciudad y que por ese motivo estaban dando el ultimátum a las tropas ucranianas. Algunos se burlaban de esto, de que las tropas rusas no podían hacerlo, que pues ya saben, lo típico, que no lo iban a hacer, que iban a fracasar rodeando Buledar y todo eso. El día de hoy, en una única maniobra, la Federación Rusa ha tomado toda la ciudad de Buledar. Comenzamos primero que nada, ha habido bastante información contradictoria, bueno, contradictoria no, información esporádica la cual las personas no han podido procesarlas o a lo mejor no se ha entendido bien cómo se desarrolló la maniobra. Déjenme les explico un poco. Ven en la zona del norte, recuerden que en estas zonas unos días habíamos presentado videos de la aviación rusa o de la artillería y drones rusos atacando esta aglomeración de edificios en la zona, esta aglomeración de casetas, de almacenes. En la zona del norte, que como pueden ver desde esta zona, pues puedes controlar dos de las carreteras principales, las dos últimas carreteras que le quedan a las Fuerzas Armadas de Ucrania de forma física. Desde esta zona podías controlar la salida de las tropas ucranianas de la ciudad. En plan, al tomar esa zona se podía facilitar de que las tropas ucranianas quedaran completamente rodeadas físicamente dentro de la ciudad. Y es exactamente eso cómo los rusos abrieron la operación. La operación comenzó con un ataque intenso de la artillería y de los drones, los cuales primero que nada se dedicaron a bombardear las posiciones ucranianas alrededor de esta zona. Lo cual, luego, los fusileros motorizados rusos al flanco del oeste lanzaron una ofensiva en el cual, a través de la línea forestal, llegaron a estas edificaciones en la parte del oeste de la ciudad y después de algunos combates contra la infantería ucraniana, la zona fue tomada por el ejército ruso. Y en ese momento, en ese preciso momento, fue cuando el pánico comenzó a cundir en masa, incluso para el mando ucraniano, que ya vamos a comentar cuál fue su respuesta. Pero, en ese caso, pues ya teníamos una confirmación completamente, una confirmación completísima, de que la ciudad de Buledar había caído en un cerco total. En la zona del norte, también, las tropas rusas se confirmó que se acercaron a la carretera principal y pusieron un cerco desde la zona del este. Desde la zona del este avanzaron más, que ya de por sí se conocía que las tropas rusas se encontraban en la carretera de acá, que habían cortado físicamente la zona. Pero, pues, así que tienen esa información, que utilizando los terracones de la zona elevada del este, comenzaron a tener control de fuego y grupos de reconocimiento rusos controlaban la carretera principal. Por lo cual, lo primero que las tropas rusas hicieron fue establecer las principales líneas de ingreso y de huida de las fuerzas armadas de la ciudad. En plan, controlar por completo las únicas líneas de suministro de la ciudad. La operación se comenzó a confirmar cuando la infantería rusa, después de haber despejado todos los almacenes del norte, plantaron la bandera de la Federación Rusa justo en esta zona. Pueden ver aquí, si no, bastante rápido. Pero justo en la zona de los almacenes, que hace unos días lo habíamos visto controlado por las fuerzas armadas de Ucrania, ahora estaba bajo el control de la infantería rusa, que había entrado por lo menos con el equivalente a una compañía que se había instalado y que había tomado la zona del norte. Vale. Esa fue una de las primeras maniobras confirmadas. Al mismo tiempo, justo después de haberse establecido ese control, había una presión. No había, ¿cómo decirlo? No había un asalto como tal, pero había presión. Había intentos de asalto de parte de Rusia por el flanco este y por el flanco sur. Por ese motivo, las fuerzas armadas de Ucrania dispusieron sus principales efectivos dentro de la ciudad para defender estas dos zonas y la zona del norte quedó, comillas, casi expuesta y los rusos aprovecharon pues también para lanzar esta maniobra, ¿vale? Aún así, después de que las tropas ucranianas y de que el mando ucraniano se enterara de que la ciudad había sido, pues, que las tropas rusas estaban ya en la retaguardia que habían cercado a las tropas ucranianas, se tocó la retirada. El mando ucraniano esperó literalmente a que los rodearan para tocar la retirada. El pánico cundió y al parecer un día les se rindieron, otras intentaron huir, lo cual terminó bastante mal. No voy a poner todos los videos de lo que ha pasado en la carretera del norte de Buledar, pero háganse una idea de cómo terminó eso de intentar salir en campo abierto por zonas controladas por un enemigo que está instalado en esas líneas forestales. Pero, pues, la cosa ya, incluso el mando, abandonó toda esperanza, como diríamos, ¿no? Ahora, en ese momento, pues, al parecer el pánico comenzó a cundir. Las unidades ucranianas, algunas de ellas, intentaron retirarse de la zona, algunas otras se rindieron. Y fue en ese momento cuando las tropas rusas comenzaron a apretar por dos zonas principales. Las tropas rusas, después de haber establecido el control de las posiciones en la zona del oeste, las tropas rusas comenzaron a avanzar a través de todos los bloques de edificaciones en la zona del este de la ciudad. Por lo cual, tenemos múltiples confirmaciones que después de establecer el control principal de esos edificios en la zona del oeste, las tropas rusas avanzaron por todo el flanco del este asaltando las posiciones ucranianas que se resistían y tomando, pues, algunas de las zonas por completo en esta maniobra en pinza que se estaba formando alrededor de la ciudad. Segundo. Alrededor de la ciudad. Por lo cual, se presentó incluso este escenario, como pueden ver, un escenario, pues, completamente catastrófico, como notarán. Y aquí es cuando ocurre algo bastante curioso y también para esto, ¿no? Las confirmaciones justo en este momento, como digo, la zona del oeste ya estaba tomada y la 36 brigada de fusileros motorizados de parte de Rusia comenzó a tomar las edificaciones alrededor de la zona. Son dos videos en los cuales, como digo, la 36 presentaron que en los edificios estaban comenzando a levantar las banderas. Cada edificio que era despejado o tomado, pues, comenzaban a ser plantado una bandera tras otra en estos edificios, ¿no? Algunos de estos edificios, pues, fueron presentados. Ahí son dos videos, como digo, a los cuales, pues, se presentaron en diferentes, perdón, en estas zonas elevadas, ¿no? Que, pues, como pueden ver aquí, algunas fuentes lo presentaron. No es que solo una fuente la presentó. Ese con el respecto del video de acá. Y con, si no estoy mal, este edificio como tal está en la zona del sur. Es justo este edificio de acá. Con lo cual, pues, teníamos esa confirmación. Creo que tenemos otro que es de la 36, si no estoy mal. No. Creo que no. Pero, vale. Que se hagan una idea, que los edificios de la zona del, todos estos bloques de edificios hasta la calle principal fueron tomados por la 36. Justo en ese momento, aquí es cuando ocurrió una especie de especulación por muchas personas. Una especie de, ¿cómo decirlo? Una especie de, eh, 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 confusión, yo diría. Algunas fuentes presentaron de que la ofensiva de cómo las tropas rusas llegaron a la zona del norte fue a través de la zona de, que atacaron de sur a norte y que por eso tomaron esta zona. Lo cual no es verdad. Como digo, tomaron de la zona desde el oeste hasta la zona lateral. Y sí que es verdad que por la zona del sur, las tropas que estaban en el sur, desde la zona de Pahliv, que estaban atacando a las posiciones ucranianas en la parte del sur, este bloque principal cayó bajo el control de las fuerzas armadas de Rusia en ese asalto por la infantería rusa a través de este, estas calles principales. Por lo cual, teníamos ya la confirmación de que las tropas rusas habían abierto paso a través de diferentes, eh, zonas en las cuales, pues, tenían como objetivo atacar estas, eh, estas edificaciones, ¿no? Estas zonas principales donde las fuerzas armadas de Ucrania podrían atrincherarse, donde podían, pues, plantear resistencia. Pueden ver que hubo tres ataques principales. Luego de eso, ya creo que queda más que claro para todos. Luego de eso, toda esperanza estaba perdida. Luego de eso, las tropas rusas que ingresaron en dos compañías, ya para este punto, las tropas rusas habían tomado con una compañía la zona del norte. Y la segunda compañía continuó sobrepasando la primera compañía en una escalonada, con un avance contra la zona del sur, contra los edificios principales que se encuentran en la zona del sur, tomando estos edificios residenciales en la zona del sur, ¿vale? Básicamente haciendo algo tal que así, ¿vale? Haciendo algo tal que así. Luego borrar todos estos puntos va a ser las risas, pero a la nación de ideas, ¿vale? Para que quede claro cómo ha sido esto. Haciendo algo tal que así. ¿Por qué? Porque, y repito, esto ha sido bastante confusión de algunas personas. Todos estaban dibujando de que fue un ataque de sur a norte. No es verdad. Fue un ataque del oeste y que la zona del oeste sirvió como punto de entrada para las unidades rusas que comenzaron a maniobrar, como diríamos, por la retaguardia de las tropas ucranianas, lo cual pues presentó incluso problemas para la defensa ucraniana. Y ya para unas horas después, la maniobra al oeste se había confirmado. La maniobra al oeste, pues aquí las tropas rusas presentaron ya algunos videos después de los combates, después de salir de los edificios, después de haberlos despejado, como pueden ver. La infantería rusa pues estaba comenzando a salir, estaban comenzando a tomarse fotos en los edificios con los drones. Como pueden ver, bastantes combates todavía había en la parte central. En este momento, y repito, para este momento, la principal zona de resistencia de las fuerzas armadas ucranianas se encuentra, o se encontraba, en la zona central de la ciudad. Para este punto, ya pues teníamos confirmación de que las tropas rusas habían comenzado a hacer link, en plan juntarse con las tropas del sur, para comenzar ya el avance final contra la zona central acompañado por el flanco del este. Por lo cual, repito, es una maniobra en tres direcciones, las cuales pues tenía como objetivo hostigar las posiciones ucranianas y pues rodear y desarticular las mismas, porque los defensores dentro de la misma no tienen la cantidad de suministros suficientes como para mantenerla, ni las tropas suficientes como para mantener todos los ángulos por los que estaban siendo asaltados. y ya después de, si no estoy mal, como cuatro horas, ya para horas de la tarde, ¿no? Para horas de la tarde, para horas de la tarde, después de desarrollar maniobras como esta, 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 y esta, en plan, después de haber sido completamente sobrepasados y completamente rodeados, a las pocas horas, a las pocas horas, Chad, en el centro de la ciudad, en el centro administrativo, en el borde de la zona del norte, la bandera de las unidades rusas y de la federación rusa fueron plantadas en los edificios administrativos, en los últimos edificios del norte, la 36 brigada, como saben, como repito, estaba a cargo de este asalto, y, pues pueden ver las consecuencias de esto, pueden ver que había un montonazo de combates, no creo, como digo, hubo un montonazo de combates en la zona, y, ya para este punto, después de ese despeje bastante fuerte, pues, la ciudad de Buledar, la ciudad de Buledar, la fortaleza de Buledar, que resistió durante años el acoso de las tropas rusas, cayó en esta maniobra en pinza contra las posiciones que habían instalado durante años las fuerzas armadas de Ucrania, y el destino de las fuerzas armadas de Ucrania dentro de la ciudad, pues, hombre, se había invocado su rendición durante dos días, y que si no se rendían, pues, iba a haber un escenario catastrófico para ellos, y ese escenario, pues, se presentó el día de hoy, por lo cual, el día de hoy, después de más de, bueno, casi tres años de combate alrededor de la zona, la fortaleza de Buledar ha caído bajo el control de la Federación Rusa. Oficialmente, las tropas rusas ahora llaman no a la ciudad Buledar, sino Ugledar como el antiguo nombre histórico de la ciudad. Por lo cual, pues, aquí tienen esta confirmación de que en una maniobra en la cual literalmente saturaron toda la defensa y desarticularon toda la defensa ucraniana, forzando que las tropas ucranianas, pues, no pudieran ni siquiera responder a este escenario. Ahora, una cosa bastante curiosa que he notado es que las personas están comenzando, bueno, algunas fuentes están comenzando a vender lo de siempre. Están haciendo exactamente lo de siempre. No, la ciudad fue cedida, nos retiramos, fue un repliegue táctico, no fuimos rodeados, fue una trampa para las tropas rusas, la ciudad no tiene importancia estratégica, ¿qué más? No, es que los rusos también tuvieron bastantísimas bajas más que nosotros, vamos, ya han comenzado con el clásico, ya ustedes saben cuál es el discurso que se lleva a cabo en esta zona, pero pues, hombre, es innegable. Ahora, repito, hubo combates bastante encarnizados en la zona que pues tocará esperar esos videos, algunas fotografías ya fueron presentadas, pero también es cierto que las tropas rusas estaban bastante activas, principalmente con apoyo con drones, al parecer una, lógicamente, ¿no? Una de las maneras en las que las tropas rusas asaltaron rápidamente estos edificios fue atacando con drones las plantas donde conocían o donde podían observar que había infantería ucraniana trincherada y que metían drones por las ventanas para desarticular la defensa ucraniana en estos edificios, que como pueden ver, justo después de estos ataques con drones, la infantería rusa entraba y despejaba al edificio cuando había confusión, cuando había supresión contra estas líneas. Las unidades ucranianas que como pueden ver intentaron huir del campo de batalla en vehículos eran acosados por drones rusos y por ATGM rusos. Ah, sin mencionar los típicos, como digo, drones. Aquí pueden ver algunos vehículos que estaban intentando cargar suministros y tropas para huir de la ciudad y que eran inmediatamente atacados por morteros y drones de parte de Rusia. En plan... Es... Ha sido una catástrofe en plan... O sea... Rodeados, completamente incomunicados, abandonados por el mando. En plan... La peor situación militar presentada se ha presentado en Bulea. Punto. O sea... Si alguien piensa que esto es normal... Hombre... Yo no soy ningún experto, ¿no? Como siempre digo. Pero, hombre, ya creo que para cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta de que esto... bien no ha ido, ¿vale? Y planeado no ha sido. Así que, pues, tocará esperar y ver esos videos que, como digo, toda la zona está en caliente. O sea, todavía falta bastante por presentar. A ver si nos presentan esas posiciones subterráneas de las Fuerzas Armadas de Ucrania bajo Buletar, algunas de las zonas, algunas de las posiciones de tiro, algunas fortalezas ucranianas dentro de la ciudad. Veremos, ¿no? Veremos que las tropas rusas presentan en estos días de información que pueda ser disponible al público, ¿no? Para analizar de cómo estaba construida esa fortaleza, de cómo aguantó tanto, ¿no? Y la cosa no solo se trata de esa zona. Al parecer ya fuentes bastante confiables han confirmado que las tropas rusas han avanzado hasta las siguientes líneas de bosque, en plan que han hecho esto. Después de haber tomado la mina 3, esta estación de la mina 3, un segundo que ya la voy a marcar, después de tomar la estación de la mina 3, las tropas rusas aparentaría que han avanzado con estas dos líneas forestales por los laterales y que se ha confirmado, incluso por la toma de la zona del norte, de que las tropas rusas han tomado la zona de las minas en la zona de la mina 3 y se presentaron bastantes estandartes, la bandera de la Federación Rusa, la bandera de algunas unidades de algunas repúblicas dentro de Rusia. Por lo cual, independientemente de eso, las tropas rusas ya están en la nuca de la ciudad de, perdón, del poblado de Bojayalenka, en el cual veremos cómo se lleva a cabo ese asalto que hasta ahora no ha parado. Y eso creo que es bastante importante de analizar, de que las tropas rusas utilizaron una cantidad ínfima de tropas para desarrollar esta maniobra y que todavía continúan en asalto. No es que la maniobra después de Buledar ha frenado, es todo lo contrario, la maniobra después de Buledar está buscando el propósito de explotar este hueco que se ha generado en la defensa por la destrucción de unidades enteras de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de Buledar. Por lo cual literalmente todo el frente ha colapsado de la zona del este oeste la zona del norte de Buledar la zona del norte de la zona de la mina todas las posiciones ucranianas han sido destruidas y los defensores como dirían las Fuerzas Armadas de Ucrania tuvieron que retirarse o algunas de ellas fueron destruidas. Por lo cual la siguiente línea de combate se encuentra en las últimas posiciones antes de entrar a la ciudad los campos exteriores y que están bajo intenso bombardeo de la artillería rusa que se ha logrado establecer con artillería de cohetes y artillería de campo al utilizar pues ya esta expansión del frente hacia la zona central y también utilizando pues toda esta serie de interconexiones forestales en la parte del sur para apoyar a las unidades de asalto en la zona que pueden ver que esto ocurre desde la zona de Prechinovka hasta la zona como digo de la mina del norte en plan esto es un colapso en la zona toda la zona sur del frente de Doníesh que veremos hasta dónde llega esto porque sí que es verdad que es casi parecido a lo que pasó en Adievka que recordarán que hombre ustedes pueden ver lo que pasó justo después de la caída de Adievka como se ha desarrollado la cosa después de que cayera Adievka y pues veremos porque sí que es verdad que la cosa está bastante movida en toda esta zona también está bastante movida en la zona de Katerinivka porque las tropas rusas han confirmado que se han instalado en la línea forestal exterior de la ciudad las fuentes ucranianas también confirman que las tropas rusas han comenzado a utilizar las líneas exteriores para aglomerar infantería y para preparar un posible ataque ya un posible asalto contra la ciudad por ese motivo pues tenemos por ese motivo tenemos esta confirmación incluso por fuentes ucranianas de que la situación se encuentra de esta manera en la cual las fuentes las fuerzas rusas se han instalado literalmente ya en las afueras de la ciudad y que el asalto contra el poblado o contra este poblado en la zona del sur que la zona del norte es el poblado de Antonivka se encuentra a nada de desarrollarse vale en la zona del frente sur de Prokops han ocurrido algunos eventos pero principalmente y lo más destacable es que en la zona del sur las propias fuentes ucranianas confirmaron que estaban atacando con morteros a las tropas rusas en la parte sur del poblado por lo cual confirma la entrada de la infantería rusa en la parte sur del mismo vale por lo menos toda esta zona utilizando la zona de la mina las tropas rusas han desarrollado una ofensiva a través de la carretera en las cuales han ingresado por lo menos a las dos calles principales las dos carreteras principales de la zona del sur a estas pequeñas calles del sur y que la maniobra se encuentra de momento en esta dirección todavía estamos esperando confirmación de esa zona del este y la zona del norte pero de ser cierta la información presentada hace unos días pues también presentaría esta información clave de que las tropas las fuerzas armadas de Rusia están asaltando el poblado por tres direcciones al igual que al igual que Bulegar lo cual pues causaría el colapso que está causando el colapso de la defensa por obviamente falta de medios para defender toda esa zona en la zona norte de Selidove como saben las tropas rusas tomaron la zona de la gasolinera sin embargo no sin pérdidas hay que comentar que tres BTR 82 de las fuerzas armadas de Rusia fueron destruidos o inutilizados en la zona de la gasolinera que al parecer se disponían a ingresar tropas y hacer un proceso de rotación a rotar personal y pues pueden ver que estas tropas rusas fueron atacados por múltiples drones de las fuerzas armadas de Ucrania uno tras otro en esa zona como tal por lo cual tenemos la confirmación de que esos vehículos fueron destruidos o inutilizados en esa zona intentando sacar y meter infantería en la misma así que también pueden ver que los drones ucranianos pues están operando en densidad en toda esa zona ahora algunos han tomado esto en broma otros sí que lo están tomando en serio algunos están comentando que esto es una señal divina de que una señal divina pero sí que es verdad una cosa bastante importante estamos octubre primero de octubre otoño en Ucrania en Ucrania debería estar vamos debería haber una lluvia pero de esas vamos que ya debería haber un lodazal tremendo en Ucrania ¿saben cuántos días ha llovido? el clima está óptimo para continuar el asalto y algunos comentan de que esto es un tema divino otros que simplemente la suerte le ha sonreído al ejército ruso que recordarán que el ejército ucraniano cuando había desarrollado maniobras pues les pillaba las lluvias les pilló la lluvia por ejemplo en la ofensiva de Kharkov que tuvieron que frenar por temas logísticos por las bajas pero también por el tema climático y en este caso el ejército ruso ¿por qué continúa avanzando? porque está ocurriendo algo sin precedente y es que todos los días está soleado sin lluvias no hay frío ni siquiera y la cosa está favoreciendo al ejército ruso para continuar desarrollando sus maniobras en las zonas diferentes de principalmente el sur de Ucrania ¿no? en la zona del oeste de Mekalovka las tropas rusas desarrollaron un asalto contra la posición fortificada de la zona del oeste el cual se confirmó ya por esos videos ucranianos atacando a la infantería rusa en esa posición de que las fuerzas armadas de Rusia tomaron la zona que pues como notarán en esos videos estaban atacando con morteros y drones a la infantería rusa dentro de la fortaleza que le pertenecía a ellos por lo cual las dos zonas fortificadas esta de acá y esta zona de acá han sido tomadas por las fuerzas armadas de Rusia y es muy posible que sean utilizadas para atacar las posiciones ucranianas en la ciudad de Midnorav y en el pequeño poblado de Propin que puede dar acceso a una aglomeración de tropas en la parte del sur ya para este punto múltiples fuentes confirman que las fuentes que las fuerzas ucranianas han tenido que retirar por completo de la zona del canal que por obvios motivos pues las tropas rusas se dedicaron a tomar esta serie de fortificaciones y a tomar y como sabemos que ha caído el poblado de Grigorivka la ciudad de Grigorivka y que las tropas rusas pues han establecido el control del canal más que nada porque el cuerpo de agua ha forzado que las tropas ucranianas se tengan que retirar de la zona para evitar pues ser rodeados para evitar ser incomunicados a través de un cuerpo de agua que puede ser bastante significativo como ocurriera algo como eso ¿no? vale por lo cual también es cierto que en la zona central de Toghenz los avances rusos continúan en la calle principal de momento lo voy a poner en la zona gris pero las fuerzas armadas de Ucrania estaban en la calle principal en los edificios más allá de la calle principal estaban atacando con artillería los edificios de la parte del sur específicamente los edificios de acá lo cual confirma que hay presencia rusa en la zona y que de momento lo voy a mover a la zona gris pero es exactamente lo que habíamos comentado hace unos días que la zona gris se está moviendo o que las tropas rusas se están moviendo con la intención de tomar la zona de la mina para tomar el corazón de la ciudad y desde esa zona pues operar contra el resto de las zonas de la ciudad básicamente desarticular la posición fortificada principal en la zona del frente de entrecupián Slimans en el frente de Lugans ha ocurrido algo bastante interesante primero que nada el poblado de Nevesh que ha sido confirmado por las fuerzas armadas de Ucrania como que ha caído repito las propias fuentes ucranianas confirman que el poblado de Nevesh que ha caído ahora sí las fuentes ucranianas también comentan de que toda la zona de la carretera central en la zona del norte está bajo el control de las fuerzas armadas de Ucrania por lo cual pues hombre aparentaría que las fuerzas armadas de Ucrania están en una especie de semicerca ahora después de que hayan caído el poblado de Makivka y haber caído el poblado de Nevesh y por qué digo que ha caído el poblado de Makivka porque ya se ha confirmado en estas últimas 24 horas incluso por el informe del ministerio de defensa de Rusia de que el poblado de Makivka ha sido tomado por el ejército ruso y también tenemos videos para confirmar o sea información para confirmar eso porque las fuerzas armadas de Ucrania estaban atacando a la infantería rusa ya más allá del poblado en la zona del norte incluso al otro lado del río que como saben pasó un río por la mitad de Makivka en estas líneas forestales los drones ucranianos estaban atacando a la infantería rusa en esa línea forestal y que pues tenemos confirmación incluso de que las tropas rusas se han instalado en esa profundidad al norte de Makivka lo cual veremos cuál es el destino de estas dos que como pueden ver son dos líneas forestales esta línea de acá y esta línea de acá la que las fuerzas armadas de Ucrania ostentan en este momento y veremos qué es lo que se presenta porque el río el río está aquí y pues hombre esa situación esa bolsa de fuego no es nada nada rentable ahora el poblado de Bishneve cayó ¿cómo? buena pregunta como he comentado el frente en este momento en el frente entre Kharkov y Lugansk es un frente silencioso que nadie está hablando de ese frente pero que es un frente que se está moviendo activamente y que nadie le está parando bola al parecer las tropas rusas han utilizado Andrivka para asaltar al otro lado del río colina arriba a las posiciones de las fuerzas armadas de Ucrania en el poblado conocido como Bishneve y que las tropas rusas han instalado en el propio poblado lo cual pueden ver que para este punto es más que obvio que se están formando estos pequeños vectores de asalto los cuales están comenzando ya a formar un quiebre en el frente ucraniano que ya están comenzando pues a empujar a las tropas ucranianas fuera de toda la línea entre el frente entre Kupiansk y Limán esto ya creo que es innegable no hay que ignorar toda esta zona está en movimiento el primer ejército de tanques el 28 ejército de armas combinadas y aquel número de ejército que siempre se me olvida el nombre y el 18 ejército de armas combinadas de Rusia están en movimiento ¿vale? y que veremos cuál es el objetivo de ese grupo de tropas porque sí que es verdad que están en actividades de asalto de forma constante y activa veremos en la zona de Volchanks en los edificios centrales una bomba de 1500 kilogramos una bomba ODAF una bomba de vacío rusa fue soltada contra los edificios los cuales como pueden ver pues estas bombas están diseñadas pues para literalmente arrasar con la infantería y los edificios y pues pueden ver que esos edificios en la parte del sur han sido completamente borrados sin mencionar una cosa bastante importante si ustedes ven el video los edificios de la parte del norte no existen son ceniza a esta ciudad parece que le cayó un arma nuclear o sea pero tal cual tanto por los bombardeos rusos y los bombardeos ucranianos la ciudad está está hecho papilla eso no es un término militar eso es un término del Remy pero está hecho papilla la ciudad pero ya en serio está los escombros vamos todo está hecho añicos como tal el lado ucraniano el lado ruso las dos partes han contribuido para arrasar la ciudad en esos combates intensos y pues pueden ver cómo se está llevando a cabo esos combates también es cierto una cosa también es cierto que esto ayuda a entender de por qué nadie está intentando avanzar de forma seria dentro de Volchanks porque hombre cuando hay tantos escombros cuando hay tantos recovecos cuando hay este nivel de destrucción avanzar maniobrar no es que solo se complique sino que en algunos casos se vuelve imposible en el frente de Kurks no ha habido información relevante en este momento pero en la parte del oeste en la zona sur del frente de del frente de Kurks pero en la zona de Sumy como saben los trenes cargan equipo militar y los trenes son esenciales para el movimiento de tropas y suministros pues las tropas rusas han comenzado a atacar los trenes ucranianos con drones Lancet pues las tropas rusas han comenzado a atacar los trenes que transportaban material con drones Lancet especialmente la locomotora para pues inutilizar o entorpecer la logística ucraniana que se dirige de la zona de Sumy que se dirige de la zona de Kharkov a la zona de Sumy principalmente para sustentar o para apoyar las actividades de asalto de las fuerzas armadas de Ucrania en la zona de Kharkov y pues nada eso sería todo por el informe del día de hoy muchas gracias bueno a ver no en verdad hubo un informe de última hora con lo que pasó con el bombardeo de misiles con el ataque con misiles por parte de Irán a Israel eso ocurrió en Twitch justo antes de grabar este video por lo cual hombre hagámoslo en un solo video porque voy a resubir la parte de ese stream que ocurrió en Twitch lo voy a resubir a YouTube para que ustedes lo vean pero también suscríbanse a Twitch que ahí puedo hacer streams de última hora más rápido y pues ya saben suscríbanse a Twitch también es cierto que antes de seguir a la siguiente parte pues déjenme recordarles algo bastante importante que ya saben que este es un canal independiente y que está financiado por ustedes mismos ya saben que Tranchis Clorings es la marca del canal es una marca diseñada pues para apoyar el trabajo del canal en la que el precio o el costo de los productos una pequeña parte se queda al canal y ustedes consiguen un producto físico de calidad a cambio una camiseta de calidad y un estampado de calidad que les dure bastante tiempo bastantes lavadas el uso y el abuso si quieren ir al gimnasio con la camiseta les va a aguantar aquí poniendo las manos al fuego como dirían y pues nada ya saben Tranchis Clorings es la manera de apoyar el trabajo del canal ya saben que hay más de 70 diseños en el canal que están destinados para este público tan querido y pues poco más ya saben que pues tienen los links en la descripción tienen los links en el chat una cosa también bastante importante recuerden que está abierta la nueva colección de aviones históricos los cuales pues están vaciándose pues en los aviones conocidos ya se ha presentado por ejemplo el modelo del Su-25 la camiseta del Su-25 la del MiG-31 que como saben pues es el que transporta los misiles Kinshal ahí tiene incluso algunos Kinshal en los laterales el Foxhound según la denominación de la OTAN el Su-27 el Flanker un clásico soviético y pues ya saben la nueva colección está abierta se van a presentar más diseños de este tipo que pues algunas personas ya tienen la de Su-34 que muchas personas ya han comprado la de Su-34 yo mismo tengo la de Su-34 ustedes lo han visto buenísima y pues ya saben los que tengan la de Su-34 pues hombre espero que les guste el resto de la colección que pues hombre pueden tener ahí toda la colección de todos los aviones históricos que pues hombre alguien la de interesar y ya saben que apoya muchísimo al canal no tener que preocuparse de temas monetarios y que ustedes sean los que patrocinen este canal y nadie más que nadie interfiera en las actividades del mismo y pues ya saben muchos diseños nuevos algunos nuevos diseños de Neum y sudaderas hay sudaderas nuevas igual los diseños los diseños de Blueprint los diseños de la Fuerza Aérea de los aviones históricos igual están en sudaderas que el diseño está en la espalda en la sudadera para los aviones que lo tengan en cuenta excepto el de Su-34 que pues tengan en cuenta de que estos diseños pues están especialmente puestos en la espalda para que sean un poco más grandes que se entiendan un poco mejor y pues poco más ya saben también tienen el S-400 como sistema antiguario el de las palas que ya me han pedido un montón el de la pala pues ya saben que la pala es la mejor arma y pues aquí tienen las sudaderas hay bastantes colores incluso en las sudaderas tienen el verde militar que algunos también han pedido en camisetas no está disponible al parecer el proveedor no tiene stock del mismo de ese color pero en sudaderas sí que tiene stock y pues ya saben ahí el que quiera ya se aproveche un poco más gracias por ese apoyo y si no ya saben que pueden dejar su like su comentario suscribirse al canal si quieren más información como esta dicho esto vámonos a la zona de la geopolítica chau vamos aquí un poco a hablar de la de la geopolítica porque ¿cómo va la ofensiva rusa? porque eso creo que es una opinión subjetiva porque quieras o no el territorio no es lo más importante un conflicto pero ya que a la gente le gusta el morbo y hay que darle de comer a los tiburones pues vamos a hablar un poco del intercambio territorial las tropas rusas han desarrollado un intercambio territorial con las fuerzas armadas de Ucrania en el mes de septiembre solo en el mes de septiembre las fuerzas armadas de Rusia han tomado más territorio en diferentes zonas que las fuerzas armadas de Ucrania Shunkhoi 303,5 kilómetros cuadrados se alejaron las tropas rusas 86,85 kilómetros cuadrados en Kharkov un kilómetro cuadrado que pueden ver que en Kharkov ha sido la zona donde menos avances ha habido en Kupians en el frente de Kupians 23,22 kilómetros cuadrados en la zona de Stormayoshke 4,46 kilómetros cuadrados en la zona de Limanske en la zona de Limán 26,55 kilómetros cuadrados en la zona de Sibyans el frente de Sibyans 7,49 kilómetros cuadrados en la zona de Konstantinovka 15,31 kilómetros cuadrados en la zona de Torrenx 14,75 kilómetros cuadrados se alejaron 0,2 kilómetros cuadrados las tropas rusas en plan fueron expulsadas las tropas rusas 0,2 kilómetros cuadrados en alguna zona en la zona de Prokops 22,98 kilómetros cuadrados se alejaron 7,3 kilómetros cuadrados en la zona de Currajaba 277 kilómetros cuadrados que si nos vamos a la zona conocida como la zona de Currajaba es básicamente todo el frente la zona de Buledar la zona del norte es la zona de Currajaba ese frente está como he comentado cuando tú ves avances por avances chiquitos tácticos que son avances tácticos no te pones a plantear en el panorama general cómo va la cosa pero sólo en el mes de septiembre las tropas rusas tomaron una cantidad brutal de territorio cuadrado en la zona de Currajaba específicamente 277,62 kilómetros cuadrados en la zona de la brecha de Lika Nova Zilivka 1,33 kilómetros cuadrados en la zona de Orhiv 1,24 kilómetros cuadrados y en la zona de Herson 41,25 kilómetros cuadrados que en la zona de Herson principalmente las tropas rusas han restablecido el control de algunas islas en la zona del sur como sabemos y pues aquí tienen el intercambio territorial basándose pues en el reconocimiento de esas posiciones conocidas en el mes de septiembre sólo en el mes de septiembre así que háganse una idea de qué tan mal va la cosa en la zona del frente en la zona de las fuerzas armadas de Ucrania como saben pues siguen utilizando tanques occidentales un tanque Leopard derribado por nuestros soldados fue entregado a Ural Bon Sabor las tropas rusas han confirmado que un tanque Leopard de producción alemana un tanque Leopard 2 a 6 ha sido entregada a Ural Bon Sabor la producción principal investigación y desarrollo de las tropas rusas en tanques y vehículos a este tanque occidental con el propósito de hacer ingeniería inversa y investigaciones forenses sobre el vehículo que no se trata tanto de la tecnología como siempre digo sino lo que puedes aprender sobre estos tanques estos tanques son una mina de información son la creme de la creme de la información no sólo de la información de cómo los ucranianos los operan los almacenan o cómo o cuáles son las partes más susceptibles al daño con diferentes piezas sino incluso pues ayuda a entender de cómo estos tanques han sido enviados por la OTAN ayuda a entender cómo han sido almacenados cuáles son las pinzas que han sido cambiadas cuáles son las piezas que han tenido que cambiar para ser mandados a las fuerzas armadas de Ucrania en plan son una mina de información además de la ingeniería inversa vale por lo cual pues veremos qué más se puede presentar sobre eso también el día de hoy es el día de las fuerzas terrestres de Rusia por lo cual Vladimir Putin felicitó a los militares y veteranos de las fuerzas terrestres con sus vacaciones profesionales personal y veteranos de las fuerzas terrestres de las fuerzas de la federación rusa queridos camaradas comentó el presidente felicidades por el día de las fuerzas terrestres las fuerzas terrestres la rama más antigua de las fuerzas armadas rusas tienen una historia gloriosa y heroica la dedicación el coraje y la valentía de muchas generaciones de soldados demostrados por ellos en el campo de batalla por la libertad y la independencia de la patria quedarán para siempre en la memoria de nuestro pueblo en la crónica militar de la patria es importante que las tradiciones patrióticas y victoriosas de sus predecesores los veteranos su lealtad al juramento al deber y a la camaradería a la camaradería sean un ejemplo digno para los soldados y los oficiales que sirven hoy en las fuerzas terrestres les ayudarán a resolver con honor tareas importantes durante una operación militar especial pero para proteger sus fronteras de la patria y en otras áreas estratégicas importantes estoy convencido de que nunca nos defraudarán y seguirán defendiendo firmemente los intereses nacionales la soberanía y la seguridad del país te deseo éxito y todo lo mejor comentó el presidente de la federación rusa en el día de las fuerzas terrestres de la federación rusa utilizando a los niños por lo cual esto esta noticia es bastante delicada tómenla con bastante discreción por favor pero operaciones a gran escala por parte de la inteligencia ucraniana los agentes de Kiev que intentaban que incitaban a adolescentes a prender fuego sus escuelas a causar tragedias en sus escuelas fueron capturados en 78 regiones de Rusia en las últimas 24 horas la federación rusa desarticuló una estructura de la inteligencia ucraniana y de la OTAN por ende que se basaba en básicamente convencer a jóvenes a cambio de dinero o a cambio de algunos ideales que ya saben que cuando eres joven es más susceptible manipular a los jóvenes lo cual completamente condenable como siempre comentamos los jóvenes tienen que estar completamente alejados de este tipo de cosas por completo pero la inteligencia ucraniana como bien sabemos ya ha utilizado reiteradas veces a jóvenes adolescentes rusos algunos han sido encarcelados incluso por ser convencidos por las fuerzas armadas de Ucrania para llevar sabotajes y en este caso en 78 regiones el día de hoy el FSB llevó una redada en 78 regiones de forma simultánea se llevó a cabo una operación a gran escala contra miembros de comunidades destructivas en línea informó el FSB fueron detenidos 39 radicales que por orden de Kiev persuadieron a adolescentes para que cometieran asesinato ¿qué hacemos con esto Chad? en plan yo no sé ni qué comentar con esto o sea ya bueno el servicio federal de seguridad el FSB mostró un video de la detención incluidos adolescentes preparando ataques contra profesores y compañeros de clase siguiendo instrucciones de los servicios especiales ucranianos también se mostró formación sobre el uso de sustancias incendiarias uno de los detenidos contó cómo iba a atacar a sus compañeros y mostró su plan las siguientes imágenes pues guarden discreción como diríamos que pues estaban siendo instruidos cómo actualizar cocteles Molotov estaban siendo instruidos cómo practicar para prenderle fuego a personas y el FSB pues comenzó como digo después de enterarse de esto en 78 regiones a detener a diestra y siniestra a todo el mundo que por obvios motivos esto es asqueroso intentar meter a jóvenes en este tipo de ideologías en este tipo de cosas independientemente de lo que pienses o lo vamos independientemente de la postura o a quién le vayas como diríamos los niños los jóvenes no deberían ser involucrados en actividades terroristas por ningún motivo pero pues por desgracia esta es la realidad algunos de ellos incluso armados con algunos armas caseras y pues hombre el FSB como digo tuvo que detener a un montonazo de personas uno de estos jóvenes presentó su plan de ataque al parecer que fue instruido como llevar un plan de ataque en su escuela plan por dios o sea que no les queda a nadie que tienen que utilizar a los niños ahora o que no les queda a nadie en plan no será que nadie quiere trabajar para ustedes ¿no? pero bueno vámonos a Kiev y como digo condenable completamente esto o sea ya solo el hecho de intentar llevar ataques terroristas más que condenable y peor involucrar niños en esto en la zona de Kiev vamos a hablar de algunas noticias occidentales primero que nada la noticia que sacudió en las últimas 24 horas de Atlantic este medio de comunicación occidental comenta que la estrategia estadounidense está drenando lamentablemente Ucrania y a su gente en Occidente se acaban de dar cuenta de que la población ucraniana la nación ucraniana está siendo drenada hasta la muerte hasta el último ucraniano la publicación señala que Washington proporciona a Kiev la asistencia militar suficiente para no perder la guerra pero no la suficiente para ganarla además las armas occidentales se están volviendo obsoletas rápidamente debido a la innovación en el campo de batalla lo que hace que algunos sistemas sean prácticamente ineficaces en el momento de su entrega qué manera más útil de decir que los rusos los están ganando con la tecnología Rusia se está adaptando a todas las innovaciones en el campo de batalla un ejemplo es el HIMARS que Estados Unidos entregó muy lentamente hace un año era el sistema más popular en el campo de batalla ahora su tasa de éxito es inferior al 10% debido a la mejora de los sistemas de guerra electrónica ruso quien lo hubiese creído el ministro de defensa de Ucrania despidió a tres de sus adjuntos y al secretario de estado de departamentos que la purga en Ucrania ha comenzado porque al parecer según lo que cuentan están quitando a personas que no son muy favorables o que no están muy de acuerdo con la política ucraniana si es que me entienden textualmente firme un comunicado al gabinete de ministros sobre la destitución del viceministro de defensa Stanislav Gaider pasa al cargo del jefe de la oficina de ministros Alexander Segei Yuri Shiger y Lyudmila Darigan secretario de estado informaré por separado sobre los nuevos nombramientos incluidos los viceministros dijo Umerov que ya saben que Umerov pues está concentrando poder de forma importante agregó que los cambios de personal se realizaron porque todos los procesos deben ser claros y controlados cualquier intento externo o interno de influir en ellos es inaceptable ojo a eso otro punto importante del mensaje de Umerov la empresa Steves Choexport fue expulsada de la dirección general de inteligencia de Ucrania y transferida a la subordinación directa del ministerio de defensa se informó anteriormente que Umerov despidió a dos ayudantes de Budanov sin el consentimiento de este último y ante ayer hubo información de que querían despedir al propio jefe de la dirección principal de inteligencia la discordia en la cúpula del ministerio de defensa continúa en medio de pérdidas y fracasos en el frente lo cual un clásico de la historia cuando todo va mal quita a una persona y ponga a otra seguro que eso va a arreglar todo pero bueno ahí pueden ver que están intentando cambiar personas cambiar la ficha haciendo cambiazo a ver si funciona veremos si estas personas nuevas pues pueden solucionar este problema a nivel estratégico de las fuerzas armadas de Ucrania Francia permite el envío de tropas terrestres a Ucrania Berlín Seitú lo cual ya a este punto no me extraña como siempre digo estamos a esto del bombardeo nuclear y pues no se excluye el envío de tropas terrestres al territorio de la antigua república soviética respondió firmemente el secretario de estado para asuntos europeos de la república Benjamin Haddad desde su punto de vista también es necesario dotar a la parte ucraniana de misiles de largo alcance para atacar objetivos rusos esta gente no entiende o creo que no ha entendido para nada lo que comentaron los rusos lo que han hecho su nueva doctrina en plan esto siguen con lo de no es que continuar con los misiles y continuar con los misiles veremos que pasa con eso el 27 de febrero el presidente francés Emmanuel Macron hizo una declaración en la que admitía la posibilidad de enviar tropas de países occidentales para ayudar a Kiev el líder francés informó que hasta el momento no se ha llegado a un consenso sobre el envío de tropas terrestres según el jefe del estado francés las condiciones para ello pueden ser el avance del frente hacia Kiev y Odessa lo cual veremos que pasa con eso los militares en el frente quieren negociaciones con Rusia la sociedad ucraniana está agotada Financial Times nos lo viene a comentar el ejército ucraniano no imagina que sea posible volver a las fronteras de 1991 ahora estoy a favor de las negociaciones afirmó uno de los interlocutores del periódico teme que su hijo también soldado pase a gran parte de su vida luchando y que su nieto herede un conflicto sin fin el sistema de movilización arbitraria provoca tensiones sociales la amenaza de quedarse sin luz y sin calefacción en invierno también influye en la opinión pública favorable a las negociaciones Zelensky cree que el inicio de las negociaciones con la federación rusa podría provocar inestabilidad en la sociedad en Ucrania los encuentros los encuentros muestran que los ucranianos ayudan a la idea de las negociaciones que apoyan perdón a la idea de las negociaciones pero siguen confiando en una victoria completa y se sentirán decepcionados o decepcionados según lo que comenta el medio de comunicación por poner fin a la guerra sin llegar a las fronteras tierras a cambio de membresías en la OTAN es la única salida todo el mundo lo sabe nadie lo dirá en voz alta pero es la única estrategia para estrategia sobre la mesa dice un alto funcionario occidental lo cual no tiene ningún sentido porque esa no es para nada la estrategia rusa no le van a permitir por ningún motivo a Ucrania meterse a la OTAN pero veremos cómo sale eso Biden puede aceptar avances en el estado de la solicitud de ingreso de Ucrania a la OTAN antes de dejar su cargo algunos también están comentando que Biden la quiere liar antes de dejar el cargo veremos el ex primer ministro holandés Mark Rutter se convirtió en el nuevo secretario general de la OTAN James Stoltenberg se va llega Mark Rutter Stoltenberg transfirió los poderes del secretario general de la OTAN a Mark Rutter la ceremonia tuvo lugar en la sede de la OTAN cuando le preguntaron al nuevo secretario general sus prioridades respondí así Ucrania debería asegurar la prioridad del secretario general de la OTAN es Ucrania debemos asegurarnos de que Ucrania sea una nación soberana independiente y democrática dijo Rutter señalando que Ucrania está en la cima de la lista de sus prioridades vale por lo cual pues eso de ganar en Ucrania por parte de la OTAN y evitar ser humillados por el ejército ruso continúa siendo la prioridad sea Stoltenberg sea Mark Rutter sea quien sea pues esas son las prioridades chat y veremos a qué nos llevan esas prioridades a través del tiempo y nada chat eso sería todo por el día de hoy muchas gracias por ver ya saben dejen su like su comentario suscribanse al canal para más información como esta y nos vemos el día de mañana para más informes como estos